El señor alcalde de Barranquilla, que se dice que es el mejor alcalde de Barranquilla, ya esté haciendo una campaña política, publicando stickers en los vehículos a la sociedad a la cual él pertenece, diciendo, char presidente, el 2020 y tanto. Es decir, es algo para mí inaudito y quiero decirle al señor Alejandro Char desde aquí, desde el Rincón de la Paz, con nombre propio, Carlos Conde, le está diciendo que primero termine de robarse la ciudad y después aspire a la presidencia de la República. Primero termine de robarse la ciudad y después aspire a la presidencia de la República para ver si es cierto que el Departamento del Atlántico en la Costa Caribe va a votar por una rata como esa. Qué lástima, qué idiosincrasia tiene este pueblo colombiano cuando un tipo como eso llegaron aquí a Barranquilla, a los Char, llegaron aquí a Barranquilla vendiendo café y panela, se ubicaron entre Sello y Medellín y después se hicieron dueños de la droga en la ciudad de Barranquilla. Recogían toda la droga que salía del Seguro Social, le cambiaban la etiqueta y la vendían. Después llegaron a confaularse con los Martín Leyes y contrataron a Juvijabún, que en paz descanse, quien era el químico de uno de los laboratorios de los Martín Leyes y fabricaban la droga que enviaban a los Estados Unidos y la droga que volvió loco a un poco de jóvenes en la ciudad de Barranquilla. Fabricaban la RORRA, la 714, la Diazepam y otras más.